Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, realmente muy contento de tenerlo el día de hoy acá. Esta convocatoria es para compartirles una misión de donde hoy vamos a arrancar. Todos sabemos que tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 que ha sido producto de precisamente un amplio diálogo nacional entre todos los sectores que componen el Gobierno Nacional con la participación muy importante, por supuesto, del sector privado, de la sociedad civil organizada y de todos los organismos que contribuyen para tener una visión hacia el tan anhelado Plan de Desarrollo y tratar de que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no solamente estén subsumidos dentro del Plan Nacional, sino que todos nos empoderemos realmente de eso como para que nuestros hijos y quienes van a estar gobernando nuestro país y estar al frente de las diferentes entidades en el sector público y en el sector privado, realmente hagan de que ese Plan Nacional de Desarrollo sea realmente el camino que tenga como objetivo final consolidar todos los esfuerzos de la tanta cantidad de gente que trabajó y que sigue trabajando en ese sentido. El día de hoy queremos iniciar esta jornada participativa para que todos tengamos desde nuestros sectores donde interactuamos como funcionarios, como ciudadanos, como padres, como hijos, tener nosotros también una posibilidad de hacer un aporte, de identificar algo que para ustedes hoy no está contenido dentro de alguno de los objetivos que tenemos trazados ya como Plan Nacional. Creo que más de 2.000 participantes, mucho antes de que en el año 2015 se hayan consolidado los líderes mundiales los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que el Plan Nacional de Desarrollo en nuestro país empezaba a rodar. La idea es que a partir de ahora todo el plan del Gobierno Nacional, el Presidente de la República, pone en este momento, a través de la Secretaría Técnica de Planificación, nosotros hoy convocamos al sector público, todos los que estamos acá hoy son de los diferentes organismos que componen el Gobierno Nacional. Más adelante, en los próximos días, lo vamos a hacer con el sector privado, de manera que con una amplia visión compartida y con una participación incluyente, todos seamos parte de esta actualización del Plan Nacional de Desarrollo. Primero que nada, queremos también hacer de que se gerencie los recursos humanos, que nos potenciemos con capacidades dentro de cada una de nuestras instituciones, de manera que el objetivo final sea el de propiciar la creación de condiciones que nos permitan ofrecer mejores servicios públicos a toda la ciudadanía. Y finalmente, caminar junto hacia la consolidación de este Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. Tenemos múltiples desafíos por delante. También vamos a incorporar la estabilidad ambiental, la sostenibilidad ambiental, que también uno de los ODS nos exige. Eso también vamos a hacer participativo a toda la gente, porque es un objetivo que tenemos que fortalecer. Y finalmente tenemos un largo camino por recorrer, pero yo les pido que nos ayuden, porque vamos a necesitar de la valiosa participación de ustedes para poder dar un paso más avanzando hacia la consolidación de lo que queremos todos y anhelamos todos como paraguayos, tener un Paraguay 2030 mejor para nuestros hijos. Y muchas gracias por estar bien hoy.